¿Cómo está? ¿Bien? Bueno, pues me da mucho gusto que estemos una vez más reunidos y que venga usted preparado para escuchar lo que Dios nos va a hablar en esta mañana ¿Cuántos tienen un corazón dispuesto? ¿Seguro? Bueno, pues Dios nos va a hablar ¡Qué bueno que decidió venir! Abra su Biblia, por favor Abra su Biblia, recuerde que estamos llevando una serie titulada Los Salmos y bueno, pues yo quiero compartir con usted en esta mañana acerca del Salmo 127 Salmo 127 es el Salmo que vamos a estudiar vamos a platicar de este Salmo y abra nada más su Biblia ahí ahorita lo leemos, nada más déjeme darle alguna introducción respecto a lo que yo quiero compartir en esta mañana la verdad, este es algo que Dios ha puesto en mi corazón y mire, este Salmo 127 pues vemos que se destaca por tres asuntos tres puntos mucho muy importantes que a menudo son motivo de preocupación de todos nosotros uno es la vivienda otro es la seguridad y otro es la familia son esos tres puntos donde la mayoría de la gente se preocupa que porque no tienen casa que porque qué van a hacer que este... ya están pasando los años y no se han podido hacer de una casita todo ese tipo de cosas y a muchos les entra una inseguridad el no tener una casa donde... o sea, una casa propia viven en una casa que es rentada como sea pero les entra una inseguridad por no tener una casa pero vemos también por el lado de la seguridad vemos cómo están los tiempos en todo el país que vemos en Veracruz 35 muertos tirados ¿verdad? y otros 14 luego que en Guadalajara y que por allá y que... por todas partes vemos estas cosas y entra una inseguridad también a todas las personas en cuanto a no, qué vamos a hacer y la inseguridad y ya no podemos salir y ya no podemos hacer nada y la otra es la familia ¿qué le voy a dejar a mi familia? ¿qué va a hacer de mis hijos? ¿qué va a hacer todo esto? y sabe estudiando todo esto llegamos a un principio la verdad la Biblia nos lo dice claramente en Mateo que de nada sirve ¿qué? afanarnos ¿si dice o no dice? ¿de cuánto sirve afanarnos? de nada pero el problema es que no lo aplicamos a nuestra vida el problema es que seguimos estando afanados y este salmo habla de algo bien importante ¿verdad? yo le titulé a esta a esta enseñanza la prosperidad viene de Dios así como dice arriba del salmo la prosperidad viene de Dios o si quiere ponerle otro título todo depende de Dios ¿cuánto? ¿cuánto depende? todo 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 depende de Dios y bueno estos tres áreas principalmente son de las que muchas veces este nos entra un motivo de preocupación ahí que la casa que la seguridad que la familia que los hijos y bueno pues en esta mañana el Señor a través de su palabra nos quiere enseñar a depender de Él porque al fin de cuentas todo depende de Él todo absolutamente todo ¿no? y y habla este 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 el salmista enseña que no vale la pena estar angustiados o estar ansiosos pues Dios provee en todas estas áreas ¿usted cree que si Dios quiere que usted tenga una casa ¿a Dios le cuesta trabajo darle una casa? no nada o sea todo es de Dios o sea pero bueno no es el fin tampoco Dios no es no es una inmobiliaria ¿verdad? no vino para ser una inmobiliaria hay que tener en cuenta eso ¿no? entonces aparte no no enseña este salmista no enseña a ser indolentes sino la confianza en Dios y y es claro de salmos y proverbios cuando vemos estos libros que los sabios en Israel enseñaban contra la pereza y a favor de ser diligentes y lo que el salmista lo que el salmista combate en estos versículos en estos versículos que vamos a ver no es el trabajo sino la ansiedad la ansiedad o la angustia que hace a muchos esclavos de su trabajo de verdad y y pues vemos que todo lo demás son esfuerzos inútiles para hacer vaya conmigo al salmo 127 y vamos a leerlo acompáñenme por favor dice el salmo 127 si Jehová no edificare la casa en vano trabajan los que la edifican si Jehová no guardare la ciudad en vano vela la guardia por demás esta palabra por demás también significa en vano por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores pues que a su amado dará Dios el sueño he aquí herencia de Jehová son los hijos cosa de estima el fruto del vientre como saetas en mano del valiente así son los hijos sabidos en la juventud bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta los hombres son propensos a detenerse en cosas secundarias y déjeme decirle algo la habitación la seguridad la familia son cosas secundarias ¿cuál es la primaria? Dios y sabe muchos se detienen en las cosas secundarias y a confiar se detienen más en las cosas secundarias y a confiar en el poder humano más que en Dios el verdadero autor de la prosperidad y cuando hablo de prosperidad no vaya siempre al punto de pensar lo económico o lo material no, no, no la prosperidad hay mucho el tener una familia el estar sano el tener un trabajo el tener un lugar donde congregarse el poder ver el poder escuchar todo eso es parte de la prosperidad de Dios ¿está de acuerdo? porque cuántas familias cuántas gentes tienen muchísimo dinero tienen riquezas bastante riquezas y sus vidas son miserables porque no tienen lo más importante no tienen a Dios y usted y yo tenemos todo porque tenemos a Dios ¿está de acuerdo? ¿sí? ok ¿no le hace que no tenga casa? bueno a ver si es cierto ¿no? así es de que así es sencillo entonces no se vaya siempre al pensamiento que la prosperidad tiene que ver con todo eso no Dios es el verdadero autor de la prosperidad contra esta actitud el salmista dirige este salmo él cree o sea el salmista cree en la providencia de Dios y en la obligación de someternos a él con todos nuestros planes Dios es el que debe de gobernar nuestra vida Dios es el que debe de gobernar nuestros planes Dios es el que debe de gobernar nuestros hogares muchos cristianos creemos que tenemos todo porque lo merecemos yo le pregunto ¿cuánto merecemos? ¿eh? nada otros creen que por su capacidad que por sus talentos que por su sabiduría tienen el trabajo que tienen y déjenme decirle están viven engañados totalmente porque todo depende de Dios por su gracia tenemos lo que tenemos por su gracia estamos donde estamos por su gracia comemos lo que comemos simplemente por la pura gracia de Dios porque todo depende de Dios y eso es lo que el salmista quiere plasmar a través de este salmo ok comenzando por el área de la familia mire la familia está segura solamente en las manos de Dios si tú y yo como padres en una familia estamos enseñando estamos predicando con el ejemplo a nuestra familia nuestra familia ve que amamos a Dios nuestros hijos ven que como padres amamos a Dios y que buscamos a Dios y que nuestra prioridad es Dios no debemos de preocuparnos por lo que nuestros hijos vayan a hacer predica más el ejemplo que cualquier palabra que usted y yo podamos decir en nuestra casa así de sencillo o sea predica más el ejemplo entonces el hombre sin la ayuda de Dios es incapaz grave es eso Juan capítulo 15 vaya conmigo ahí ponga una señal en el salmo 127 por favor porque vamos a estar regresando ahí y acompáñeme a Juan capítulo 15 verso verso 5 por favor verso 4 perdón Juan 15 4 dice permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él éste lleva mucho fruto porque separados de mí ¿cuánto? nada podéis hacer dice el versículo 1 del salmo 127 si Dios no edifica la casa en vano trabajan los que la edifican si Dios no edifica nuestra casa nuestra familia en vano está estamos haciendo lo que estamos haciendo o sea de nada sirve los hijos e hijas junto con los padres forman la familia de la misma manera que los ladrillos el cemento la varilla todo eso forman un edificio los padres y los hijos forman una familia y Dios además de edificar a la familia también vela para que marche bien o sea esto es esto es protección de Dios es provisión de Dios que la familia marche bien pero también es responsabilidad de nosotros vivir conforme a los principios establecidos por Dios solamente así el hogar conforta y da protección a la familia así es como funciona sin la ayuda y la dirección de Dios una casa puede ser solamente el lugar para comer y para dormir un lugar nada más para comer y dormir pero no puede haber un compañerismo no puede haber una relación espiritual allí ¿por qué? porque Dios no es el centro de ese hogar Dios no es la prioridad en esa familia yo le pregunto ahora ¿es tu casa un lugar donde comen y duermen nada más? cada quien tenemos una respuesta le vuelvo a preguntar ¿es su casa un lugar donde se duerme y se come nada más? cada quien sabe perfectamente si Dios no edifica la casa en vano en vano sale el Señor siempre está edificando pero estamos trabajando a la par de Él miren este versículo en el versículo 1 la palabra vano se menciona dos veces vano significa gastar tiempo significa gastar energía gastar dinero y al final todo se pierde ¿cuántas veces hemos escuchado? yo he escuchado por el trabajo que tenía anteriormente yo escuché a mucha gente decir lo siguiente dice híjole ¿sabes qué? lo que más lo que más me pesa es todo el dinero que invertí todo el tiempo que invertí todo lo que hice al final de cuentas todo fue en vano me platicaban los clientes cuando sus negocios caían y tronaban o simplemente no se levantaban ¿verdad? y decían todo fue en vano perdí dinero perdí esto perdí lo otro perdí aquí todo fue en vano exactamente y en la vida de muchos cristianos así está siendo la vida actualmente están perdiendo el tiempo están perdiendo energía están perdiendo dinero están perdiendo muchas cosas ¿por qué? porque no dejan que sea Dios el que edifique a la familia el que edifique el trabajo el que edifique el negocio el que edifique todo lo que estamos haciendo no ponemos a Dios en primer lugar y sabe confiamos más en nuestras propias fuerzas y vemos las consecuencias de que todo es en vano y al final todo se pierde y así son los hogares que no se someten a la dirección de Dios si tu hogar no está sometido a la dirección de Dios déjame decirte que es en vano todo lo que tu estás haciendo es en vano los hogares que son dirigidos por Dios esos son los hogares que verdaderamente tienen un rumbo bien definido y son los hogares que verdaderamente son prosperados y vuelvo a repetirte no te estoy hablando de lo económico ni te estoy hablando de lo material en todos los sentidos si Dios no guarda la ciudad en vano si entonces aquí hay no se trata de edificar un hogar sino de guardarlo verdad y aquí solo hay un edificador que es Dios también solamente hay un guarda ese guarda es Dios porque si el Señor no es el guarda todo una vez más es en vano estas dos palabras edificar y guarda deben de ir siempre juntas si Dios no guarda la ciudad o la comunidad o la familia sabe es en vano la comunidad tiene que ser protegida de claro por eso que la policía y que todo ese tipo de cosas pues hay muchos peligros hay hombres que solamente están buscando causar daño a los demás pero le voy a decir algo a veces nosotros confiamos más en el poder del hombre que en el poder de Dios usted y yo tenemos que vivir en esa seguridad en la seguridad que nos da Dios al confiar en Él o sea esa seguridad de poder salir de poder dormir tranquilos de poder ir a cualquier lugar y saber que todo lo que sucede es porque Dios lo permite mire toda la gente que vemos ahí en los periódicos que fue ejecutada y que fue esto y que fue aquí y que fue acá es gente que se dedica a eso ¿está de acuerdo? es gente que está en ese ambiente ahora si por alguna circunstancia por alguna razón usted iba pasando por ahí y bueno pues le tocó en ese momento ¿qué sucede? ¿usted cree que Dios se equivocó? no Dios tenía un plan y Dios tenía un propósito todavía dentro de esas personas pero no podemos vivir en la angustia y en el temor si usted y yo estamos confiando en que Dios también vela y guarda la ciudad donde vivimos el lugar donde vivimos así como guarda nuestra familia ahí es donde debemos usted y yo que descansar cada día porque no podemos vivir con la angustia de cada día ¿verdad? de que va a pasar y no sé cuántas cosas van a suceder ¿sabe? definitivamente cuando los hogares marchan bien también la nación camina bien y vemos vemos ahora cantidad de jóvenes hace unos días estaban entrevistando en un canal ¿verdad? estaban entrevistando a varios de estos jóvenes que se dedican a ser sicarios y que se dedican a andar en estos grupos delictivos y estaban hablando y uno de ellos era una persona que los estaba entrevistando y decía oye platícame ¿por qué llegaste hasta esta parte donde estás ahora? ¿por qué ahora no te cuesta trabajo matar a alguien? ¿no te cuesta robar? ¿no te cuesta secuestrar a alguien? y comenzaban a platicar estos jóvenes todas sus experiencias que habían vivido y sabe la mayoría de todos estos jóvenes el principio venían de hogares disfuncionales donde los padres no estaban haciendo el papel que les correspondía ser como padres ¿y sabe por qué? porque no hay no hay un temor de Dios porque no hay un conocimiento de Dios y muchos cristianos están entrando en ese papel también se desligan de esa relación con los hijos y los hijos comienzan también a abandonar las iglesias abandonar las escuelas y comienzan a involucrarse en ese tipo de grupos delictivos les comienzan a llegar por el lado del dinero y a ganar fácil ese dinero y los comienzan a llevar ¿por qué? porque como padres no sembramos en los hijos las convicciones de lo que deben de hacer de lo que deben de vivir anoche yo platicaba al terminar la reunión una niña se me acercó y me dijo pastor ¿te puedo hacer una pregunta? venía junto con sus papás y le dije sí oye yo escuché que es malo ver las películas estas ¿tú qué me dices? le dije bueno es que yo tengo un pensamiento acerca de eso ¿pero qué dicen tus papás? dice bueno y los papás estaban ahí le dije esto lo tienes que platicar con tu papá porque si tus papás te dicen que no está bien que veas estas películas por algo va a ser dice no mira mis papás no tienen o sea ellos lo saben que no tienen por qué cuidarme yo tengo convicción dice la niña de 10 años ¿qué debo de ver y qué no debo de ver en la televisión? yo sé lo que me conviene y lo que no me conviene mis amigos muchas veces en la escuela me dicen mira estas películas y yo les digo no eso no pero ¿por qué no? porque eso no le agrada a Dios y yo no voy a hacer algo que a Dios no le agrade yo estaba viendo a la niña de 10 años y yo decía que tremendo si todos los cristianos tuviéramos una convicción tan fuerte como esa niña yo le decía mira yo te animo a que sigas con esa convicción porque van a venir tus amigos y tus compañeros en la escuela y te van a tratar de meter cantidad de cosas en la cabeza para que hagas lo que ellos hacen cosas que no agradan a Dios muchas veces y ella decía no si ya me han dicho varios y que mira que esto y que mira el otro pero yo le digo no yo no voy a hacer nada que ofenda a Dios y de verdad créamelo o sea yo decía que tremendo pero conozco a sus papás de esta niña y la verdad sus papás mis respetos son gente de la palabra son gente que estudia que escudriña que viven conforme a la palabra de Dios y vemos el reflejo en lo que está pasando en sus hijos con una convicción decía la niña oiga son dos niños uno como de 6 años y la niña de 10 años y la niña decía durante todo este mes de octubre yo no prendo la televisión en el canal esos de Nickelodeon y no sé qué todos los canales de caricaturas americanas porque todo es puro Halloween y yo sé que eso no le agrada a Dios además eso no edifica mi vida y yo no veo nada de eso y usted dice qué onda de dónde trajeron a esta niña ahora yo le pregunto que no debería ser la vida normal de un cristiano hace unos días estaba viendo por internet a un pastor y el pastor estaba compartiendo entonces él estaba hablando acerca de de cómo se puede caer en la religiosidad y él decía si hay algo que yo aborrezco así decía palabras palabras de él si hay algo que yo aborrezco es lo evangélico lo religioso todo lo que tenga que ver así con con que Dios se enoja no que mira que Dios te va a disciplinar eso para mí me choca dice yo eso eso la verdad me vomito eso no no tiene nada que ver dice los cristianos somos gente normal decía este pastor somos gente normal los cristianos dice somos gente normal la persona normal fuma toma baila va a los antros y nosotros somos cristianos y somos gente normal y podemos hacer eso y la gente que estaba ahí escuchándole aplaudiéndole así y usted dice que está enseñando este cuate que está enseñando por eso ahora usted encuentra muchos cristianos y yo no lo dudo que a usted ya le dicen que usted es un religioso saben que dicen que esta es la congregación más religiosa que hay son de los religiosos de casa de oración porque nos sometemos a la palabra de Dios vendrán vendrán los tiempos en que a lo malo se le llamará bueno y a lo bueno se le llamará malo por eso le digo ahora que tenemos que hacer como padres bueno prepararnos cada día más en la palabra es triste ver lo siguiente que le voy a decir normalmente cuando hacemos el evento para matrimonios en septiembre la cena para matrimonios son aproximadamente de 250 a 300 matrimonios los que se inscriben para la cena mexicana de matrimonios y llámanlos le digo porque me ha tocado en la oficina contestar algunos matrimonios hermano oiga todavía hay boletos para la cena de matrimonios si me puede apartar cinco por favor es que voy a llevar a no sé quién y voy a invitar y voy a traer y voy a hacer y no sé qué pero apartemelos por favor que no se vayan a terminar mire si es necesario llegar ahí antes de las seis de la tarde yo llego pero por favor o sea con un entusiasmo impresionante que padre que padre que tiene buen entusiasmo y son 250 300 matrimonios pero sabe todos los viernes tenemos clases para matrimonios y sabe cuántos matrimonios vienen de esos casi 300 que se vienen a la cena como 20 matrimonios ¿dónde están los 280 más? digo y son mucho más somos mucho más matrimonios de 300 en esta congregación somos más pero ¿dónde están? ¿en dónde están los matrimonios? ¿será porque no hay comida? si es por eso pues le voy a decir a Chava Pardo que es el encargado de los matrimonios que reparta gancitos y galletas y todo eso para ver si de esa manera le podemos convencer de que vaya a las reuniones para matrimonios y sabe eso eso detecta hay algo que muchos matrimonios no hay un interés por progresar hablando en el área espiritual yo sé que muchos por su trabajo mi respeto si es por trabajo mi respeto cada quien sabe pero hay muchos matrimonios que por negligencia no asisten a la reunión para matrimonios así de sencillo y vienen y bueno si vienen 20 a los 20 nosotros les enseñamos y les hablamos de la palabra y bien pero sabe ahí denotamos la apatía que hay en nuestras vidas como familia por eso al rato quieres que tus hijos vengan a la reunión de jóvenes o a la reunión de adolescentes o quieres que vengan tus hijas a la reunión de mujeres pero como matrimonio no ponemos el ejemplo de buscar a Dios y eso va para todos hay muchísimas mujeres venga usted al grupo de mujeres y no son todas las mujeres que están aquí hay muchos jóvenes en esta congregación y el grupo de jóvenes no son todos los jóvenes que están ¿sabe por qué? pero toda la apatía comienza desde que nosotros como padres no hacemos lo que debemos de hacer cada uno tenemos un rol en el hogar y tenemos que hacerlo o sea queremos la protección de Dios queremos la bendición de Dios queremos la provisión de Dios pero no queremos la responsabilidad de obedecer a Dios de someternos a la palabra de Dios dice el Salmo 127.2 en vano es que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar en vano en vano si tu trabajo tu negocio Dios no lo edifica es en vano que te levantes a las 4 o 5 de la mañana y que te vayas a dormir a las 11 o 12 de la noche dice mire la Biblia dice bien claro que todos debemos de trabajar Génesis capítulo 3 verso 17 no lo busque anótelo nada más dice ahí cuando Dios habla y dice que con el sudor de tu frente ganarás el pan todos los días hasta que hasta que Dios te llame todos debemos trabajar gráveselo bien todos debemos trabajar todos pero también debemos de apartar un tiempo para descansar lo suficiente para reponer esas fuerzas debemos de apartar tiempo para que haya comunión con la familia debemos de apartar tiempo para tener comunión con Dios para leer de la palabra tenemos que apartar tiempo para todo hay que trabajar la Biblia dice que hay tiempo para todo también tenemos que trabajar pero sabe cuál es el grave problema que muchos cristianos están afanados afanados en el trabajo y no tienen tiempo para Dios mucho menos tienen tiempo para la familia y cuando la familia le dice y le exige verdad oye este oye esposo mío pues mira sácanos a pasear no, no, no espérame que no te das cuenta que todo mi trabajo es para ustedes y todo mi trabajo es para darles lo mejor que se pueda a ustedes y sabe y si probablemente no les hace falta que comer no les hace falta que vestir pero les hace falta lo más importante la comunión como familia y muchos cristianos están afanados en el negocio o en el trabajo sabe y otros están afanados más en las cuestiones aún hasta dentro de las mismas iglesias hay cristianos que están afanados por sus ministerios hay mujeres hay hombres afanados dentro de las iglesias por sus ministerios y dejan de atender a las familias dejan de atender a los esposos dejan de atender a los hijos por estar metidos en los ministerios dentro de las iglesias también se da y creen que por esa forma están agradando a Dios están más enfocados en la obra que en el Señor de la obra están más enfrascados en la activitis que en la comunión con Dios y en la comunión con su familia y por eso muchos esposos no quieren saber nada de las iglesias o muchos hijos no quieren saber nada de las iglesias ¿por qué? porque sus padres están metidos todo el tiempo dentro de las actividades de la iglesia y no tienen tiempo para la familia o las mujeres los hombres no quieren saber nada porque las mujeres están metidas visitando gente o haciendo esto y haciendo lo otro y este no, espérenme hay trabajo todo es cuestión de trabajo sí pero déjeme decirle algo todo tiene que tener un balance en la vida todo y por eso le vuelvo a repetir muchos cristianos están enfrascados en la obra pero no con el señor de la obra y yo le voy a decir algo cuando estemos delante de Dios Dios no nos va a decir cuántas actividades teníamos cuántos trabajos teníamos o cuántos negocios teníamos Dios nos va a pedir cuentas por la familia donde él nos ha puesto sí créamelo necesitamos apartar tiempo ¿sabe? el congreso de matrimonios en la playa en Vallarta muchos matrimonios para muchos matrimonios este evento de matrimonios en la playa fue algo precioso dicen las mujeres porque dice pues mira yo tengo 20 años de casada y en los 20 años jamás salí ni a luna de miel fui mucho menos de vacaciones con mi esposo hoy que salimos es nuestra primera vez muchos platican sus historias sus testimonios de cómo llegaron y la verdad no, no, no es precioso que mi esposo haya tenido tiempo para sacarme al evento o sea así ¿y sabe por qué? la mayoría de los varones somos los que nos aferramos más al trabajo a los negocios y los hijos exigen tiempo y es lo que menos les damos pero dice ese mismo versículo en vano es que te levantes de madrugada y te vayas tarde a reposar pero dice también y que comas pan de dolores ¿sabe cuál es el pan de dolores? es aquel es aquel pan que uno consigue con trabajos difíciles levantándose temprano y acostándose tarde pero son los trabajos que después de tanto esfuerzo no satisfacen no satisfacen ahí está la necesidad oye es que por más que trabajo es que por más que hago esto y por más que hago lo otro no suple no hay comida no hay aquí no hay acá pero ¿sabe por qué? porque Dios no está edificando el trabajo de esta persona es bien triste ver mire normalmente yo llevo a mis hijos salimos de casa como a las 6 6.30 6.40 de la mañana y nos vamos por el periférico ¿verdad? para llevarlos a la escuela y al trabajo y nos encontramos cantidad cantidad de hombres ¿verdad? que van en sus bicicletas por el periférico sin luz a las 15 a las 7 de la mañana a las 7 de la mañana y ahora que empieza a ser más oscuro y van en sus bicicletas ahí y llegan a trabajar a algún lado y los ve uno todavía algunos de regreso por las noches ya muy tarde otra vez en sus bicicletas pero sabe muchos de esos hombres usted los ve el domingo a mediodía y los ve metidos en las cantinas los ve metidos en los lugares tomándose la cerveza y gastándose el dinero que con tanto esfuerzo se ganaron y sabe llegan a sus casas con lo poco que les queda y suplen en cuanto alcanza cualquier cosa y sabe es un pan de dolores por todo el esfuerzo que se hace todo lo que todo lo que se involucra tener que dejar todo para el trabajo y este y suplir apenas verdad porque porque sabe porque porque hemos decidido ayudarle a Dios y Dios no necesita nuestra ayuda Dios necesita nuestra obediencia ahora el salmista no está diciendo que el trabajo es malo el salmista está diciendo que toda la prosperidad toda viene de Dios eso es lo que está diciendo entonces que debemos de apartar tiempo para nuestra familia tiempo para tener una relación con Dios y dice esa parte del versículo dos dice pues que a su amado dará Dios el sueño esto indica que aunque estemos en medio de problemas puede ser que en tu trabajo hay problemas o en el negocio tienes problemas pero tú estás haciendo la voluntad de Dios y sabes dice pues que a su amado dará Dios el sueño esto indica que aun cuando estamos en medio de los problemas Dios nos va a dar el descanso necesario vea ya conmigo a Levítico 26 por favor Levítico capítulo 26 por favor verso 6 lo tiene Levítico 26 6 dice y yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país fíjese o sea quien va a hacer todo esto eh ok Dios va a hacer todo esto pero cual es nuestra responsabilidad en esto vaya al versículo uno por favor de ese mismo capítulo no haréis para vosotros ídolos ni escultura ni os levantaréis estatua ni pondréis en vuestra tierra en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella porque yo soy Jehová vuestro Dios guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario yo Jehová si anduvierais en mis decretos y guardarais mis mandamientos y los pusierais por obra fíjese versículo 3 lo que dice verdad si andas en sus decretos y guardas sus mandamientos y los pones por obra dice el versículo 4 yo daré vuestra lluvia en su tiempo cuando la Biblia habla de lluvia de que habla de que significa bendición habla de bendición sabe que Dios nunca llega ni antes ni después Dios llega en el momento exacto siempre a nuestra vida dice yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto vuestra trilla alcanzará la bendimia y la bendimia alcanzará la cementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra si y dice ya el versículo 6 lo que leímos mire si usted ve las noticias usted ve que por el lado norte Sonora Sinaloa Juárez toda esa ciudad Juárez por aquellos rumbos están declarando zona de desastre todas esas zonas y este y sabe por qué por las sequías los animales las tierras todo está está mal y vemos por el lado del sur lugares como en chapas oaxaca en veracruz en lugares así donde las inundaciones están también diarias verdad en estos tiempos ve por un lado el norte o sea oiga espéreme que desbalance por un lado el norte con una sequía es impresionante y por el otro lado el sur con un exceso de agua impresionante echándose a perder todo ahora yo le pregunto que tenemos un dios descontrolado ¿eh? ¿no? ¿sabe qué es? es dios llamando la atención de toda la gente pero no la gente no no cede o sea cuando vemos esas noticias usted y yo entendemos que decimos la mano de dios está ahí está ahí pero no hace nada la gente por arrepentirse no hace nada la gente por cambiar sus vidas y ellos confían más en sus propias sabidurías no es que en esta temporada el temporal va a ser de esta manera y va a ser de esta cosa y va a ser así ¿sabe? no yo me acuerdo que hace tiempo a mí me decían ¿sabes qué? chapala se va a secar chapala ya no va a existir chapala va a saber que va a ser a lo largo un fraccionamiento no me acuerdo a quién le decía si a mi esposa yo le decía chapala nunca se va a secar y menos cuando el hombre dice se va a secar si dios lo permite pero dios puede suplir el agua que necesita el agua de chapala cuantas veces quiera y andan ahí afanados que paseando verdad a la imagen por ahí creen la llevan en tiempo de lluvias verdad pero por qué no va en tiempo de secas y pues eso sí es lo más lógico sería padre que la llevaran a Juárez o a Sonora o a Sinaloa ahorita a ver si como roncan duermen dice el dicho de los mexicanos pero y andan afanados que vamos a esto y que vamos a llevar aquí que vamos a hacer esto y que vamos a hacer un no sé qué y que traigan a los danzas autóctonas para que hagan el baile de la lluvia y que hagan no sé qué y ahí anda todo mundo bien afanado y sabe qué no pasa nada y basta un temporal de lluvias y el lago vuelve a los niveles y eso me lleva a un punto bien importante si Dios tiene cuidado de esos pequeños detalles no tendrá cuidado en nuestras vidas si o no entonces por qué nos afanamos por qué no hacemos lo primero que debemos de hacer darle tiempo a Dios si yo le pregunto por qué no viene a matrimonio no es que espérame no tengo tiempo está bien está bien pero yo sé que muchos tienen tiempo para hacer lo que debemos de hacer pero lo perdemos muy fácilmente por todos lados y sabe todo viene de la mano de Dios todo viene de la mano de Dios hace muchos años me acuerdo de una familia que vino y habló conmigo y me dijo Toño queremos que nos des un consejo nosotros tenemos un negocio en el cual nos ponemos en un tianguis dice y nuestros mejores días son el viernes y el domingo dice el viernes como sea pero el domingo el domingo es el día que mejor nos va pero no podemos venir a la iglesia que sugieres que hagamos y les digo no mejor hagan lo que Dios les diga yo tengo una respuesta yo haría esto pero yo no les voy a decir porque yo no quiero influenciar yo quiero que sea Dios el que les ponga a ustedes la convicción si pero nosotros estamos orando pero tú que harías bueno porque ustedes me preguntan se lo va a decir sabes yo cerraría mi negocio ese día y confiaría en la bendición de Dios pero es que el domingo es el mejor día estoy de acuerdo pero dice la Biblia que si dudas no va a pasar nada entonces ¿crees que Dios puede suplirte toda la semana en lo que te suple el domingo también? si, si creemos seguro que lo crees yo te veo dudoso bueno es que siempre pues es que el domingo es el mejor día y nos va bien y esto lo otro mira por eso yo te digo es algo que tú y Dios tienen que arreglar bueno está bien gracias se fueron a las dos semanas los veo aquí el domingo le dije ¿qué pasó? no pues ¿sabes qué? tomamos la decisión y pues apenas hoy es nuestro primer domingo y estamos confiando en la mano de Dios esa familia todavía está aquí y déjenme decirle algo Dios les ha prosperado más de lo que ellos hacían los domingos nada más por la simple sencillez de poner en nuestra vida a Dios en primer lugar ¿así? pero ¿qué estamos haciendo? ¿qué estamos haciendo? ¿no? entonces dice que aún en ese sueño fíjate porque dice el salmo 127 ahí lo que estamos leyendo dice que dice pues que a su amado dará Dios el sueño fíjate como dice el sueño aún cuando nos encontramos descansando o nos encontramos durmiendo fíjate ahí también en esa parte mientras tú y yo estamos descansando mientras tú y yo estamos durmiendo ahí en ese momento la bendición de Dios sigue trabajando sigue trabajando ¿y sabes por qué? porque Dios nos sigue prosperando físicamente haciéndonos descansar para que el día siguiente tengamos la misma fuerza para salir y hacer lo que debemos de hacer es parte de la bendición de todo no dice reposar ¿estás de acuerdo? dice sueño ¿por qué? porque el reposo es solamente cesar de las actividades pero el sueño es un descanso del espíritu y eso es lo que está enseñando ahí es la provisión divina para la renovación de las fuerzas y sabes en este estado nuestras fuerzas se renovan para poder seguir trabajando por eso hay muchos cristianos que se están durmiendo aquí en la mañana y el pastor todos los domingos en el de las ocho dice bueno no le hace que se duerman y si ya y está la gente así toda dormida ¿por qué? porque no descansan no descansan no descansan y sabe y muchas veces nos vamos a dormir pero como nos vamos angustiados nos vamos afligidos nos vamos así pues el cuerpo puede estar dormido pero tú no estás descansando porque no estás en las manos de aquel que te hace descansar y estás afanado por ayudarle a Dios y estás ahí dándole vueltas y vueltas y que hago y a quien le pido y ahora a quien busco y a quien hago y a quien esto y a quien lo otro sabes hasta cuando te des cuenta doble la rodilla y voltees hacia arriba y digas Señor tú sabes perfectamente lo que necesito Señor ya hice lo que a mí me toca Señor lo pongo en tus manos si es tu voluntad gracias Señor y si no algo tú me quieres enseñar Lucas capítulo 1 no lo busque verso 37 dice nada hay imposible para Dios ¿cuánto? nada nada hay imposible para Dios así es de que así tiene que ser versículo 3 del salmo 127 dice he aquí herencia de Jehová son los hijos cosa de estima el fruto del vientre dice como saetas en manos del valiente así son los hijos sabidos en la juventud bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta los hijos son herencia de Dios grábeselo bien todos los que somos padres los hijos son herencia de Dios no son una carga aunque a veces Dios nos da paciencia no es cierto no son una carga a los hijos son una bendición ¿está de acuerdo? sabe hace unos días bueno hace un par de meses una hermana me decía Toño ¿sabes? mis hijos me tienen harta me decía una mujer le dije oye espérame los hijos son una herencia de Dios y sabes cuando un padre te ama y te hereda te hereda por amor y te deja algo que va a ser una bendición para tu vida Dios es la misma es lo mismo que Dios usa Dios usa a los hijos como una herencia en la vida de los padres todo lo que tenemos se debe al cuidado de Dios nuestra familia nuestra vida familiar es donde Dios por eso dice la herencia de Jehová son los hijos es cierto que son nuestros pero déjeme decirle algo pero también le pertenecen a Dios primeramente Él nos los ha entregado a nosotros los padres para que los eduquemos y para que les enseñemos vamos a servirle a Dios nosotros fíjese bien padres y te voy a decir algo tú me puedes decir es que mis hijos ya están casados y todo discúlpame pero nunca vas a dejar de ser padre nunca hasta que tus hijos se vayan primero o te vayas tú primero nunca vamos a dejar de ser padres nosotros como padres somos responsables delante de Dios vamos a llamarlo de esa manera por el éxito de la familia porque la familia vaya bien si no corregimos y no castigamos a nuestros hijos cuando hacen algo malo les estamos robando seguridad y educación espiritual la corrupción ha aumentado por causa de la irresponsabilidad de muchos padres los padres modernos no tienen tiempo para conversar ni para educar a sus hijos y debido a eso la delincuencia juvenil ha aumentado y además han surgido problemas dentro de las iglesias en las escuelas y en la nación ¿por qué? por los famosos padres modernos que no tienen tiempo para sus hijos que no tienen tiempo para preocuparse por la vida de sus hijos esos son los padres modernos y sabe de estos padres hay muchos dentro de las iglesias cristianas también se lo dejan todo a Dios pero te voy a decir algo Dios te los puso en tus manos a los hijos y tú tienes que educarlos tú tienes que enseñarles a caminar con Dios o sea si Dios hubiera querido Él mismo los hubiera entregado ya educados y preparados pero esa es una labor y ese es un trabajo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos y tengan la edad que tengan probablemente tus hijos están casados pero siempre tú como padre Dios te va a usar para tener un consejo preparado para ellos y para tus nietos también no debemos de desligarnos de la responsabilidad que Dios nos ha dado es cierto los hijos son una herencia pero también saben le quiero hablar a los hijos y quiero decirles hijos ustedes tienen que portarse como una herencia con sus padres la herencia es para bendición y ustedes tienen que ser de bendición para sus padres siempre les hemos hablado a los padres que los padres no tienen tiempo los padres no suplen las necesidades los padres no aquí la mamá no hace esto la mamá no hace acá pero también los hijos tienen la responsabilidad de ser herencia para los padres si los padres si la Biblia está diciendo que son una herencia la herencia tiene que ser una bendición ustedes tienen que ser una bendición para sus padres en casa también porque la Biblia habla de ustedes también y dice que obedezcan a sus padres hijos obedecer a vuestros padres en el Señor porque esto es justo honra a tu padre a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y vivan muchos años y como tal ustedes tienen que comportarse en sus casas como una herencia a sus padres es cierto nosotros los padres tenemos una responsabilidad con ustedes de educarlos de ministrarles y de llevarlos por los caminos de Dios pero también ustedes tienen una responsabilidad delante de Dios de como vivir con sus padres sabe ninguno ningún ser humano está exento de la palabra de Dios todos estamos bajo la enseñanza de la palabra de Dios y yo aquí le hago una pregunta a todos los padres padres están desempeñando estamos desempeñando el papel que nos corresponde como padres hijos están siendo la bendición que Dios dice que ustedes son como herencia para los padres sabe tenemos que meditar esto todo esto proverbios 22 6 no lo busque no te lo dice enseña a tu hijo andar por los por los buenos caminos y cuando este fuera grande y viejo nunca se apartará de ellos sabe Dios escogió a Abraham para ser su instrumento vaya conmigo a Génesis capítulo 18 me gusta mucho como como Dios da testimonio de Abraham en este en este versículo capítulo 18 verso verso 18 Génesis 18 18 lo tiene dice habiendo 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 de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra dice habiendo todas las naciones de la tierra dice porque yo sé fíjese Dios está hablando dice porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él en otra versión dice yo lo he dice es un hecho que Abraham es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa y en él serán benditas todas las naciones de la tierra yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que mantengan en él dice a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto y yo cuando estaba estudiando esto decía híjole también Dios podrá dar testimonio de mi vida como padre así como de Abraham que decía es un hecho que él va a educar a sus hijos para que anden en los caminos del Señor ¿sabe? es una gran responsabilidad la que tenemos y de verdad créamelo cuando estaba leyendo esta parte de Abraham decía híjole que tremendo la verdad como Dios se expresaba de Abraham dice el Salmo 127 dice que que como saetas en manos del valiente ¿qué es una saeta? es una flecha dice que las flechas la flecha era 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 como el propósito de una flecha era ser enviada donde el soldado no podía ir si estaba en la batalla el enemigo estaba allá y el soldado sacaba una flecha de la aljaba o sea de la bolsa y aventaba la flecha y la flecha llegaba a donde el soldado no podía ir ¿sabe? los hijos así es en la vida también de la familia también ¿sí? o sea tienen muchísima de verdad los hijos representan una defensa para el hogar también son defensa y protección para los padres son provisión para los ancianos es lo que está diciendo la Biblia dice que dice bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta cuando está hablando en la puerta se refiere a un tribunal a un tribunal de justicia a donde muchas veces acudían los padres y llevaban a los hijos como testigos de que lo que ellos estaban hablando era cierto o sea para confirmar la veracidad de lo que los padres estaban platicando dice que llevaban a los hijos los hijos les servían de testigos dice que también cuando cuando llegaban los ladrones verdad así a las casas o querían hacer daño los hijos eran los que salían adelante y cuántas veces los vemos con los padres a los hijos cuidando a los padres y claro sabemos que hay excepciones donde los hijos se olvidan totalmente verdad pero pero sabe esta es la parte que Dios está usando y en la antigüedad así era también y hoy sigue siendo igual y sabe créame lo que es una gran responsabilidad lo que tenemos y vemos estos salmos en vano trabajan y esto es una advertencia fíjese es una advertencia mucho muy importante para los que no conocen a Dios que quieren construir imperios financieros o sus casas lujosas pero también para los cristianos es una advertencia que tratan de construir grandes obras de Dios sin ser guiados por Dios y sin ser llenos del Espíritu Santo los resultados del esfuerzo humano siempre tendrán resultados limitados pero lo que se hace por Dios y en el poder de Él tendrá abundante fruto de valor eterno el salmista no habla solamente de construir la casa sino también de guardarla ¿verdad? y sabe el versículo 2 no lo busque dice que encierra una gran verdad para todos los que se esfuerzan sobremanera pero se olvidan de confiar en Dios algunos de verdad confían más en sus fuerzas que en lo que Dios puede hacer el Antiguo Testamento y toda la Biblia pone mucho énfasis en la familia y aquí no habla de prosperidad financiera será por sentado que Dios provee en el plan de Dios parte del gozo y la bendición del ser humano es disfrutar de su familia créanmelo a la larga los hijos son una ventaja y en el reino de Dios los hijos valen valen mucho tienen mucho valor y y yo sé que que hoy en día vemos muchos pero muchos hogares fracasados de verdad muchos hogares fracasados algunos sin ninguna esperanza de reintegrarse la razón es que han querido ser ellos mismos los arquitectos y no le han dado lugar a Dios para que gobierne sus hogares si queremos un hogar de prosperidad y de éxito por llamarlo de alguna manera debemos dejar que Dios sea el edificador y el constructor y nosotros solamente debemos de ser obreros que trabajan bajo la dirección de Dios es necesario entregar en las manos de Dios a nuestra familia y a nuestros planes ¿sabe? muchas veces como padres nos afanamos por nuestros hijos que a dónde van a ir o qué van a hacer y todo eso pero si les hemos enseñado bien en el hogar en cuanto a la palabra de Dios pues nosotros también debemos de soltar y dejar que ellos tomen sus propias decisiones que no nos van a gustar probablemente pero pues ellos ellos deberán tomar sus propias decisiones en la vida si eligieron bien pues Dios les va a bendecir si eligieron mal pues ellos van a tener las consecuencias pero es parte de la responsabilidad que tenemos es parte de depender de Dios porque al fin de cuentas la prosperidad viene de Dios y todo todo depende de Dios y aquí lo más importante es que cada uno nos demos cuenta que estamos haciendo Dios ha delegado a cada uno al padre a la madre y a los hijos les ha delegado una responsabilidad y cada uno tenemos un rol en el hogar aquí lo importante es que cada uno sepamos si estamos cumpliendo con ese rol o estamos fallando pero si estamos cumpliendo pues que bueno seguir cada día mejor pero si estamos fallando es tiempo es tiempo de recapacitar y darle tiempo a Dios y no estar afanados en nada y vuelvo a repetirle también también hay muchísimo error en la obra muchos se afanan por estar metidos en la obra muchos que salen a misiones toman tiempo de vacaciones para ir de misiones a otros lugares a evangelizar o a andar para allá y para acá en las misiones pero no toman tiempo para sacar a sus familias a pasear si tú eres una misionera o tú eres un misionero lo primero que tienes que hacer es poner en orden tu vida y tu familia antes de decir que estás sirviendo a Dios mejor sirve a tu familia primeramente de verdad porque eso eso se da mucho dentro de la iglesia y confundimos creemos que porque estamos haciendo las cosas para Dios Dios las tiene que aprobar y te voy a decir algo Dios no va a aprobar algo en lo que Él no está de acuerdo y tu prioridad y mi prioridad como cristianos es la familia claro definitivamente nuestra relación con Dios es lo más importante pero sabes en cuestión de actividad o sea no podemos suplir la necesidad de las misiones y no suplir la necesidad de nuestra casa por eso yo te animo a que cada uno encontremos el justo balance en lo que tenemos que hacer cierra tus ojos un momento y vamos a orar Señor te damos gracias Señor muchas gracias Señor por porque sabemos que tú eres el que edifica Señor nuestra vida en nuestra familia gracias Señor porque sabemos que tú eres el autor de la prosperidad Señor y a veces nosotros nos afanamos o nos desviamos Señor y perdemos el tiempo tratando de ayudarte pero sabemos que tú no necesitas esa ayuda tú necesitas más que nosotros nos sometamos a tu voluntad y a tu palabra Señor Señor cuantos cuantos hogares han sido destruidos Señor precisamente por todas estas situaciones Padre por el afán del trabajo Señor o por el afán de tantas cosas y vemos hogares destruidos y no vemos nada Señor en el orden como tú lo has diseñado Señor tu palabra es la que nos marca el camino y nos da la pauta para caminar y para para ordenar nuestros pasos cada día Señor por eso es necesario que cada uno escudriñemos y conozcamos tu palabra de tal manera Señor que que sepamos exactamente Señor cuál es el camino a seguir tu palabra dice también que hay caminos que al hombre le parecen derecho pero al final es camino de muerte y muchos cristianos andan en esa forma Señor creyendo que el camino que llevan es el camino derecho pero que lamentable Señor que al final sea el camino de muerte Señor ponemos nuestras vidas en tus manos y te pedimos tu sabiduría Señor tu sabiduría para edificar todo Señor lo que nos hace falta ponemos en tus manos nuestra vida nuestra familia nuestro trabajo te damos gracias Señor por la bendición de nuestra familia por la bendición de nuestro trabajo y sabemos Señor que tu palabra lo dice también claramente que la bendición que viene de ti es la que nos enriquece y no añade tristeza con ello y ahí es donde tú donde todos debemos de confiar Señor en ti porque absolutamente todo depende de ti Señor no de nuestra habilidad no de nuestra capacidad de nuestros talentos de nuestra sabiduría Señor todo lo que tenemos es por tu pura gracia Señor tuya es la plata y tuya es el oro Señor y tú sabes a quien se lo das tu palabra dice que estemos contentos con lo que tenemos y estamos contentos Señor gracias gracias Señor porque absolutamente todo todo viene de tu mano Señor y estamos agradecidos contigo Señor Señor ayúdanos a todos aquellos que tenemos hijos todavía Señor ayúdanos a tener esa sabiduría para guiar a nuestros hijos por tus caminos Señor danos sabiduría para poderlos entender Señor ayúdanos a conocer el corazón de ellos Padre para ayudarles a no desviarse de tus caminos danos gracias Señor delante de nuestros hijos para hablar con ellos para involucrarnos con ellos Señor y que y que siempre que estemos ahí no pensemos que estamos perdiendo el tiempo Señor sino al contrario Señor que te estamos sirviendo a ti Señor porque cuando servimos a nuestra familia te servimos a ti Señor es mucho el trabajo que tenemos que hacer pero no estamos solos Señor porque sabemos que tenemos tu ayuda en algunos casos será difícil probablemente por la falta de acercamiento o por la falta de comunicación pero lo hemos dicho Señor que nada es imposible para ti Señor que tú pones el querer como el hacer y nosotros creemos en eso Señor que tú tienes un plan y un propósito Señor ayúdanos Señor necesitamos tu ayuda Señor cada día y tu sabiduría también cada día Dios para hacer todo conforme a tu palabra Señor no queremos confiar en nuestra fuerza ni ningún poder humano queremos confiar en ti solamente Señor Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Señor por tu bendición y por tu provisión cada día Señor en el nombre de Jesús Dios le bendiga que tenga buena tarde a todos que te damos a todos a todos que te damos a todos a todos Gracias.